Bien, muchos me estáis preguntando el proceso que uso para limpiar con KH7 las placas arcade Entonces, vamos a hacer un recuento en principio Una placa arcade en este caso que tengo pendiente de reparar Una Thunderhop 2 que tengo que desuicidar Primer paso, si tiene pila Que tengo aquí hecho el mod de pila pendiente de hacerle un desuicidio que se llama Quitársela Y toda memoria extraíble que se le pueda sacar ¿Vale? Toda memoria extraíble, a ver si se ve Sacársela porque necesitamos limpiar bien Entonces, básicamente lo primero de todo es hacer un aclarado con agua Yo en mi caso uso de grifo ¿Vale? Esta placa es mía, lo que pasa es que estoy pidiendo repararlas Y nunca me he parado a limpiarla Entonces, sencillamente lo primero Hay que darle un enjuagadillo con agua con el propio grifo de aquí del lavabo Y ya empezamos el proceso ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer Aplicamos KH7 ¿Vale? Y usamos un cepillo de dientes ¿Vale? Un cepillo de dientes, el que más rabia os dé Lo mojamos un poquillo Lo que pasa es que como he mojado el cepillo se me ha ido un poquillo el KH7 Y lo único que tenemos que hacer ¿Veis? El proceso es frotar Aquí abajo Como no hay chips Podéis darle con un poquillo más de fuerza Porque aquí también es una zona en la que se acumula mucha, 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 mucha roña ¿Vale? Pues solo darle sin miedo Tenéis que dar lo suficiente Como dependiendo de la suciedad que tenga por abajo Tenéis que dar más o menos fuerte Pero en principio que nos dé miedo en la parte de abajo Si la placa está muy sucia La espuma se tornará de un tono marrón roña ¿Vale? Del bueno Bien Pues en principio terminamos de aplicar aquí Ya se queda la placa con jabón En este caso KH7 por encima Por debajo Y ahora vamos a pasar por encima Como por encima ya hemos echado agua Pues sencillamente volvemos a echar ¿Vale? KH7 KH7 Echamos Lo suficiente Y ahora aquí Dependiendo de lo delicado que sea la placa Y de si tiene chips más delicados Pues frotamos con más o menos fuerza Pero en principio ¿Veis? Vamos frotando En mi caso Como estos son picks Que son chips Que van soldados de extremo a extremo de la placa No hay mayor problema O sea no os vais a cargar nada Porque están muy bien soldados La gran ventaja de quitar las memorias Que son extraíbles Es porque podemos limpiar más En profundidad Lo que hay debajo ¿Vale? Yo en mi caso La zona de aquí del dala El chitala Donde tengo la pila Voy a tener más cuidado Porque la pila no está pegada O sea el tocado de pila No lo tengo pegado Porque estoy pendiente De hacerle la reparación Pero la pila ya está soldada anteriormente Si veis que en alguna zona no hace mucha espuma Porque se ha escurrido el cachecito y demás Pues sencillamente le volví a dar un poquillo más Y se acabó Seguimos frotando Seguimos frotando Seguimos frotando ¿Vale? Seguimos frotando Estoy intentando hacerlo para que se vea en la cámara ¿Vale? Pero sencillamente está el proceso No tiene más complicación Luego habrá zonas en las que con el cepillo de dientes No llegaréis Como por ejemplo en la zona de sonido Pues en la zona de sonido Si tenemos el problema Sencillamente lo que hacemos Aplicamos con fuerza Porque la propia fuerza del cacharrico Con el que pulsamos El cachecito El cachecito Hará que se adhiera bastante bien Entonces sencillamente Aquí se puede ver Que ya está completamente llena de cachecito Ahora enfocaré para que se vea Pero en el baño Aquí en el lavabo Se podrá ver A ver si me deja Se podrá ver que ya empieza a haber aquí Una roña ¿Veis? Esto es lo que suelta Una placa sucia Con cachecito Pues bien Pues vamos a empezar A hacer ya El aclarado de ducha ¿Vale? Bien Y ahora como os digo Esta es la parte más divertida Tenemos aquí la placa ¿Vale? Que voy a intentar ver si se ve ¿Veis? La vamos a enjuagar Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enchufar El grifo De la ducha Pero vamos a enchufar Si tenéis Un regular ¿Vale? No tenéis que poner normal Si tenéis de aspersor ¿Vale? Este es de chorro Este no Hay que poner de aspersor En este caso ¿Vale? A ver si me deja ¿Veis? De aspersor Y sencillamente Pues a la placa Le empezamos a dar Con el agua de aspersor Empieza a caer Muchísima espuma Este es el mejor chorro Con el que se puede limpiar Yo antes usaba El concentrado De tres chorros Pero este es mucho mejor Porque este sí que se mete Por toda rendija viviente ¿Vale? Y sencillamente Por eso Pues la deja Súper limpia Cualquier placa Alcade Cualquier placa vieja La deja súper limpia Sencillamente es esto Tenemos aquí el aclarado Por abajo Le damos bastante Porque KH7 La gran ventaja que tiene Es que actúa muy bien Pero hay que enjuagar bastante Porque es un producto Que cuesta limpiar O sea Cuesta quitar el enjuagado En este caso ¿Veis? Pues ya Tenemos aquí la placa Le sigo dando Porque entre los chips Puede haber todavía Un poco de KH7 No es que sea malo ¿Vale? Pero Conviene quitarlo ¿Vale? Porque precisamente Es un producto limpiador Es un quitagrasa No conviene que se quede En recto A principio ¿Vale? Prácticamente Terminamos de enjuagar Y ya una vez Que hemos terminado De enjuagar ¿Vale? Corto el rizo De la ducha Y ya sencillamente Una vez que hemos enjuagado Bien, bien, bien La placa ¿Vale? Ahora mismo se ven Los restos de agua Sencillamente Yo lo que hago En el plato mío de ducha La dejo así en vertical Y la dejo Un día secar O sea Que se escurra Y así tendríamos El proceso de limpieza Placa arcade He limpiado muchísimas Placas arcade Caras Que están todavía vivas De sus chias originales Y No he tenido ningún tipo de problema Ni una sola se me ha roto ¿Vale? Pues ese sería el proceso ¿Vale? Y ya está.